Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Surplus para el segundo episodio de esta serie sobre los sesgos cognitivos en el fútbol. Así que si aún no has visto el primer episodio te sugiero que lo hagas antes de ver este. Hoy vamos a hablar de los entrenadores y de la formación, pero en primer lugar del scouting, un área que ya he tratado en profundidad con mis dos vídeos sobre el proceso de reclutamiento del Sevilla Fútbol Club. Un club que busca tener justamente toda la información útil posible sobre los jugadores objetivos para luego hacer la elección correcta. Aunque seguramente sea el modelo que seguir, el scouting parece condenado a seguir sufriendo del sesgo de la representatividad. Un sesgo que nos hace dar demasiada importancia a lo que hemos observado y memorizado. El mejor ejemplo de este sesgo lo encontramos en el libro Sochronomics, que os recomiendo leer, donde se explica que un importante club inglés se dio cuenta de que sus ojeadores tenían la costumbre de dar mejores informes para los jugadores rubios que para los demás. Mientras que es algo en Escandinavia, el porcentaje de rubios por población no suele ser muy alto. La supuesta razón, este color de pelo es más llamativo, por lo que destaca más el rendimiento de esos jugadores. En la misma idea, la nacionalidad de un jugador es una información que puede tener una gran influencia en el juicio que se hace de él. Para el mismo libro, un agente dijo que es mucho más fácil vender un mal brasileño con un buen mexicano porque la nacionalidad impone cierta autoridad en el cerebro, justamente. Además, tengo la impresión de que este mecanismo también puede tener lugar con otros datos del jugador en cuestión, como su comunicación en las redes sociales, su apodo o incluso el aspecto de su cuerpo, incluido el color de su piel. Antes de mostrarles el vídeo de una situación en la que dos jugadores de la Promo League intentan recuperar el balón en un duelo, me gustaría presentárselos brevemente. Por un lado, tenemos a Carlos Sánchez, nacido en el departamento más pobre de Colombia, un centrocampista que se considera muy fuerte, tanto mentalmente como físicamente, y que pesa entre 80 y 82 kilos. No es sorprendente, entonces, que su apodo sea La Roca y con su metro 82 de altura, supera en varios centímetros a Jamie Valdi, el otro jugador en cuestión, pero sobre todo en varios kilos, ya que solo pesa entre 74 y 76 kilos el inglés. Y aunque el colombiano a rara vez publica fotos suyas en el gimnasio, sí que sugiere que vaya ahí con irregularidad, a diferencia de Jamie Valdi, que dijo que no iba nunca al gimnasio, aunque algunos habían ya intentado llevarlo ahí. Aunque todavía no era muy conocido al jugar este quinto partido de campeonato en la temporada en la que Lester ganó el título, sí que fue Jamie Valdi el que ganó ese duelo frente a Carlos La Roca Sánchez. Por lo tanto, un jugador más ligero sí puede mover a un oponente más pesado, acercándose a él con suficiente velocidad y dirigiendo bien el peso de su cuerpo. Pero también sería un error creer que un jugador ganará muchos duelos aéreos solo porque es relativamente alto. Esto es un completo descuido de las verdaderas condiciones para ser bueno en ello, para bien cabecear, a saber, estimar bien la trayectoria del balón y llegar en el momento adecuado al lugar correcto, saltando a la altura adecuada, y luego enviar el balón a donde se necesita con la fuerza adecuada. Esto demuestra que para juzgar plenamente a un jugador, a un jugador incluidas sus capacidades físicas, hay que verlo en el campo, en diferentes contextos y no solo con clips en los que solo se ven sus acciones con el balón. Esta segmentación me recuerda a los videos resumen de los partidos que también pueden sesgarnos, haciendo que miremos positivamente a los delanteros y negativamente a los defensores. Pero hablemos ahora de los entrenadores, ya que ellos también pueden verse favorecidos o perjudicados por estos sesgos cognitivos. Su imagen juega un papel importante cuando el club empieza a pensar en un posible despido, así como cuando se trata de contratar a uno nuevo. El caso más revelador es sin duda el de Andrea Pirlo, que fue elegido para dirigir a la Juve con la única experiencia de haber entrenado al equipo de reserva del club turístico durante su pretemporada el mes anterior. Evidentemente había pasado sus diplomas, pero debió de ser bien ayudado por la clase que encarna. Y pienso aquí en particular en el estilo de jugador que era, uno de los mejores centrocampistas, reconocido por su inteligencia de juego. Pero ¿será un jugador que entiende el juego por naturaleza? ¿Un buen entrenador? Diría que tiene más potencial que nadie para adaptar su equipo al adversario, incluso durante el partido. Pero eso es solo una parte del trabajo de un entrenador, ya que también hay que ser capaz de transmitir motivación e ideas a los jugadores, sobre todo planificando con detalle cada sesión de entrenamiento. Así que Pirlo puede llegar a ser un gran entrenador, pero es innegable que su nombramiento a la cabeza de uno de los mejores equipos de Italia fue bastante irracional, ya que esencialmente no había tenido antes la oportunidad de mejorar significativamente el nivel de un equipo y de sus jugadores, por no hablar de que todavía se necesita cierta experiencia para poder mejorar los detalles de este trabajo diario que pueden, al final, marcar la diferencia. Y en cuanto a los entrenadores que trabajan en el fútbol base, en el fútbol formativo, a menudo ellos mismos responsables de las detecciones deben tener cuidado con lo que se domina edad relativa, el hecho de que dos niños de la misma edad puedan tener un desarrollo físico y un crecimiento diferentes, sobre todo porque un niño nacido el 31 de diciembre de un año se encuentra generalmente jugando contra niños que pueden haber nacido el 1 de enero del mismo año, de modo que estos dos aspectos explican en particular la diferencia de tamaño de los chicos que pueden encontrarse en los terrenos de juego a partir de los 12 años, edad en la que algunos jugadores ya empiezan a crecer mucho. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no dejarse impresionar demasiado por acciones que se resuelven casi únicamente por esta diferencia física. Son sobre todo las habilidades técnicas y tácticas las que deben imprimar durante la adolescencia porque el objetivo de una cantera es formar a los jóvenes, no ganar sí o sí el campeonato sub-12. Hay que elegir entonces a los jóvenes con mayor potencial y por tanto no necesariamente a los mejores con 12 años. De hecho, formar a los jóvenes y entrenar al primer equipo de un club son dos cosas muy diferentes. En un caso, lo ideal es hacer un análisis del rival para poder adaptar las sesiones de entrenamiento de la semana en función de las probables situaciones de juego que deberían producirse en el partido, mientras que en el otro, independientemente de cómo jueguen los rivales el fin de semana, lo ideal es que haya un verdadero programa de entrenamiento que se siga para que todos los jugadores puedan asimilar los diferentes conceptos de juego que existen. Y ya he presentado a varios de ellos en el canal con una lista de reproducción dedicada a este tema, una playlist. Porque al igual que las situaciones de juego que intentamos provocar en los entrenamientos, este aprendizaje debe producirse una vez en la vida de los futbolistas para que a la larga puedan mejorar su toma de decisiones en el campo. Porque una vez que es en un gran estadio ruidoso, tendrán que elegir su posición, la orientación de su cuerpo, o sea, su perfil o el jugador al que hay que darle el balón. Por eso es importante no intentar controlar demasiado a los jugadores en formación, especialmente al portador del balón, porque también deben aprender a reconocer los elementos necesarios para tomar estas decisiones ellos mismos. Eso es todo ya para mí. No dudes en suscribirte a mi canal para no perderte contenidos similares. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like, decirme en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría mucho. Más de lo que crees. Chao.